Muy buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a la presentación del abono de otoño de la temporada 2021 de la Hostil. Este singular abono de otoño quiere ser un momento de reencuentro. El reencuentro de la propia orquesta de esta formación, cuyos componentes retoman su actividad presencial de forma regular y continuada. El reencuentro de la orquesta con su público, con sus abonados y con todos los amantes de la música clásica. Y el reencuentro de la orquesta con su sede. El corazón de esta gran orquesta, que no ha dejado de latir y nos ha acompañado a lo largo de estos meses con un mensaje de ánimo y compromiso social, vuelve a dar vida a este gran espacio de cultura que es el Centro Cultural Miguel de Libes, donde volveremos a sentir la emoción de la música y la fuerza y solidez de un proyecto colectivo que es de todos y que nos une desde la excelencia en la calidad artística y el compromiso con la sociedad de Castilla y León. Una programación de septiembre a diciembre que hemos definido desde la prudencia y el sentido común, ya que en la actualidad no podemos plantear una programación sinfónica como si nada hubiera pasado o como si nada estuviese pasando. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León es uno de los grandes pilares de nuestra cultura y expresa las diferentes manifestaciones de esta tierra. Una tierra que construye cultura a partir de nuestras señas de identidad, permitiéndonos encarar el futuro. Nuestro camino va de la tradición a la vanguardia, pero siempre en comunidad. Y ese camino es el que queremos recorrer juntos en este abono de otoño, que incluye seis programas con cuatro conciertos cada uno de ellos. Serán un total de 24 composiciones las que ofrecerá la Sinfónica en el Centro Cultural Miguel de Libes. A lo largo de su historia, Lauscil no había planteado una propuesta programática tan singular, con obras del repertorio universal adaptadas a una situación excepcional. Mahler, Schoenberg, Brahms, Beethoven, Haydn, Vivaldi, entre otros, serán los protagonistas de un abono que repasará obras del barroco, del clasicismo, del romanticismo y del siglo XX. Un exigente repertorio en el que contaremos con artistas, voces y solistas de primerísimo nivel. En este sentido, hay que destacar nuestra apuesta clara por los artistas españoles, reconociendo una vez más nuestra responsabilidad y confianza en el talento español, especialmente en estos difíciles momentos que viven la música y la cultura, afectadas por las limitaciones que impone a esta actividad preservar la salud de todos. Por ello, creemos que es una gran oportunidad para destacar la calidad y el prestigio de directores españoles tan laureados y reconocidos en los circuitos nacionales e internacionales de la música sinfónica, como son los maestros Juanjo Mena, Víctor Pablo Pérez, Rubén Jimeno, Andrés Salado y Jordi Casas. A ellos se unirá también el director portugués, Nuno Coelho, completando la extraordinaria nómina de batutas que liderarán la orquesta. En cuanto a los solistas, la temporada de otoño incluirá un amplio elenco de reputados intérpretes mayoritariamente españoles, entre ellos Iván Martín, reconocido como uno de los pianistas más brillantes de su generación y que colabora con prácticamente la totalidad de las orquestas españolas, así como con la Ópera de París, la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo o Virtuosos de Praga. O Joaquín Riquelme, violista y miembro titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín, con la que ha realizado conciertos en las mejores salas y festivales del mundo y que en esta ocasión nos acompañará en un programa ecléctico con obras de tres composiciones muy diferentes. Junto a ellos, la participación del gran violinista ucraniano Vladín Glutmann, quien nos deleitará con el subleme concierto para violín de Beethoven en el tercer programa, y la singular participación del actor Fernando Tejero en la música incidental de Egmont en el abono número 2, también del genial compositor alemán. Grandes voces de la escena, como la excepcional soprano Mario Eugenia Boix, una de las figuras más reconocidas en la actualidad dentro de la música antigua y barroca, y que además está vinculada en su formación musical a esta tierra, donde cursó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, y otros destacados intérpretes vocales, como las sopranos Delia Gúndez y Ulrike Haller, la contralto Marta Infante, el tenor Carles Pratt y el barítono Josef Ramón Olive, darán brillo a un programa equilibrado y de gran calidad. También quiero destacar la participación de los coros de Castilla y León en este abono de otoño, dando continuidad a una larga trayectoria de colaboración con la orquesta que arranca en el año 2013 y que ha permitido alcanzar grandes hitos a lo largo de esta historia conjunta. En esta ocasión tendremos la oportunidad de disfrutar de la calidad de los coros de Castilla y León dirigidos por el maestro Jordi Casas en el último concierto de este abono, que ofrecerá dos conocidas obras barrocas, Gloria de Vivaldi y Tedeum de Charpentier. En definitiva, un programa que confirma una vez más el nivel de excelencia, prestigio y reconocimiento que merece la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y que al mismo tiempo expresa, en estas especiales circunstancias, su fortaleza y versatilidad ante los nuevos retos y limitaciones que debemos afrontar sin perder la coherencia de su discurso artístico y su firme compromiso con la sociedad de Castilla y León. Como todos sabemos, la incidencia del coronavirus ha determinado la singularidad del formato del abono de otoño que hoy presentamos y que ha tenido que adaptarse a una formación sinfónica más reducida que incluirá entre 40 y 60 profesores en función de las características de cada programa con las necesarias limitaciones de espacio tanto en el escenario como para el público. Igualmente, ha exigido adoptar las medidas de prevención y control previstas en el Plan de Prevención y Control que impone el Acuerdo 29-20 de 19 de junio de Castilla y León, modificado el 9 de julio y modificado nuevamente ayer. Medidas y procedimientos que ayudarán a garantizar la salud y la seguridad de todos y que incluyen limitar el aforo a una distancia de seguridad de 1,5 metros con cualquier persona, el uso obligatorio de mascarillas, establecimiento de butacas preasignadas y, en este sentido, conviene señalar que los abonados de la OSCIL de la temporada 19-20 mantendrán sus asientos cuando la sala se pueda ofrecer con su aforo del 100%. Habilitar códigos QR para acceder al libro y programas de cada concierto, establecimiento de itinerarios para ordenar la circulación de los asistentes en las entradas y salidas, supresión de los descansos y estrictos protocolos de limpieza y desinfección de las salas. El amplio respaldo que hoy merece la orquesta es el resultado del trabajo constante y de un importante esfuerzo para mantener el altísimo nivel alcanzado por la OSCIL en el panorama musical español, que convierte a nuestra Sinfónica de Castilla y León en una marca plenamente consolidada y que sigue creciendo artísticamente. La orquesta cuenta actualmente con más de 4.000 abonados, un tercio de ellos procedentes de poblaciones del conjunto de la comunidad. El abono de otoño que hoy presentamos estará a la venta a partir del 20 de julio de 2020 para los abonados de la OSCIL y para el público general a partir del 7 de septiembre. Por otra parte, y ante la imposibilidad de trasladar hasta el Centro Cultural Miguel de Libes a los 1.282 espectadores que integran el abono de proximidad y que proceden de 26 localidades de Castilla y León, estamos trabajando en la definición de un ciclo de conciertos específico con grupos de cámara que ofrecerán conciertos en las poblaciones de las que proceden nuestros abonados. En todo caso, debemos tener muy presente que toda la programación y ciclos de la OSCIL que se proyecten a medio plazo podrá verse condicionada por la evolución de la pandemia en el otoño, lo que nos puede obligar, en su caso o en su momento, a definir una programación que iríamos presentando por cuatrimestres. Respecto a los precios y al igual que en temporadas anteriores, el abono de otoño seguirá ofreciendo tarifas asequibles para los jóvenes, para las personas mayores de 65 años, personas desempleadas y personas con discapacidad, con el fin de facilitar el acceso universal a la música clásica y llegar al mayor número de personas. Creemos que la extraordinaria acogida que está recibiendo la gira de la orquesta La Sinfónica Inspira por el territorio de nuestra comunidad demuestra el interés de los ciudadanos por recuperar los conciertos en directo, pero también somos conscientes de que la evolución en el número de asistentes a los conciertos dependerá en gran medida de las decisiones sanitarias que puedan adoptarse en los próximos meses en relación con la COVID-19. En todo caso, esperamos que este abono de otoño despierte el interés de todos los amantes a la música clásica en Castilla y León y nos permita volver a situar a nuestra orquesta sinfónica como el elemento central del patrimonio y de la cultura de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.